El Congreso de la República consideran que Daniel Maurate Romero debe dar cuenta a la ciudadanía por los cuestionamientos en su contra. Los parlamentarios ya estarían preparando una moción de interpelación contra el ministro de Justicia que no tiene ni una semana en el cargo. Siempre una interpelación es un instrumento sano, es decir, no hay que tenerle temor a la interpelación, no estamos hablando de una censura. Si la representación considera que hay preguntas que él debe responder, pues se le enviará el pliego de preguntas y que lo responda. Si no satisfacen sus respuestas, siempre está la posibilidad de censura. Su nombre aparece en un informe de la División de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC. Se trata de llamadas que intercambió Maurate con por lo menos tres importantes investigados, en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. 188 comunicaciones entrantes y salientes con Antonio Camayo, Edwin Oviedo e incluso con el sindicado como cabecilla de la organización criminal César Inostroso. Además fue acusado de falsificación de documentos por presuntamente alterar su hoja de vida cuando ejercía la dirección de su CAMEC en el 2011. Y recientemente se conoció también que el nuevo ministro juramentó, estando desde hace varios meses, inhabilitado en el Colegio de Abogados de Lima. Sí, estaba inhabilitado, no recuerdo exactamente desde qué fecha, pero efectivamente al día en que asumió el cargo de ministro estaba inhabilitado por falta de pago. Pero el día de ayer en la tarde ha hecho el pago y ya está habilitado otra vez. Si no están habilitados no pueden ejercer la defensa. Entonces pueden seguir siendo considerados abogados, pero no pueden presentar recursos ante los tribunales, no pueden presentarse ante los jueces, no pueden hacer informes, etc. No pueden ejercer la función de abogado. A pesar de los innumerables cuestionamientos en su contra, Daniel Maurate asegura que no dejará el cargo. Con todos los cuestionamientos que están saliendo de las últimas horas, ¿usted ha pensado en renunciar? No, no, porque he decidido ponerme al servicio de mi país y lo voy a hacer. Además, hacerlo en estas circunstancias sería como aceptar que algo irregular he cometido. Y no he cometido nada irregular, mi vida es transparente, es limpia y mi gana de servir al país está latente. Y así que ahí vamos a seguir, para adelante. El congresista Héctor Valer indicó que promoverá una interpelación o incluso una moción de censura de ser necesario para que Daniel Maurate sea retirado del gabinete o tarola.